Buenos días, Jebe. Hoy tienes una cita a las 9.30 en la clínica Nitegenaro. Había sufrido muchos daños. La recuperación será lenta y tendrá que ayudarle en todo lo que pueda. Ahora mismo está un poco desorientado y confuso. Ciro, ¿qué es lo que recuerdas? Me acuerdo de ti, pero yo no... no recuerdo haber estado contigo antes. Podemos empezar todo de nuevo. Será como volvernos a conocer. En ese sitio había alguien contigo. Alguien idéntico a mí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!